hola a todos y bienvenidos de nuevo y en este vídeo vamos a ver uno de los mejores triple mining que tenemos ahora mismo y seguramente el mejor por la rentabilidad eficiencia y beneficios que nos está dejando se trata del triple mining de ergo más iron fish más silica lo vamos a hacer en windows y también en highway vamos a ver porque una de las mejores acciones ahora mismo vamos a ver los mejores overclock para este triple mining configuración completa del minero uno de los mejores change que soporta estas tres coin la pool para cada una de estas tres coin cómo ver vuestros rendimientos en la pool lo vamos a ver todo quieres saber cómo pues quédate que te lo cuento comenzamos pues como siempre digo vamos al lío y lo de hoy es algo que a muchos de vosotros os va a gustar vale se trata del triple mining de ergo más iron fish más silica uno de los más rentables ahora mismo y de los que más beneficios nos está dejando ahora os voy a decir por qué pero vamos por partes primero porque es uno de los que más beneficios nos está dejando ahora mismo os explico fijaros vamos a meter aquí 30 60 ti por ejemplo y vamos a entrar en what to mine como veis 30 60 ti what to mine aquí lo tenemos y si entramos aquí fijaros ya en el vídeo anterior del canal veíamos cómo hacer conflu más iron fish más silicon algo que no estaba dando muy buenos rendimientos y muy buenos resultados claro por culpa de conflu pues más consumo eléctrico también más calor en nuestra gpu conflu las calienta un poquito más sé que a muchos de vosotros el consumo os da igual vale pero esto os va a interesar porque es que vamos a sacar más rendimiento y ahora voy a ver por qué también en el antepenúltimo vídeo del canal veíamos cómo hacer conflu más radia más silica porque radia también estaba generando buenos rendimientos era un triple mining que estaba muy bien también para los que no os preocupa el consumo eléctrico pues genial si alguno de vosotros quiere sacar vuestros radian y tal pues genial por ahí pero en cuestión de beneficios rentabilidad y eficiencia y aunque os dé lo mismo el consumo eléctrico beneficios fijaros en esto vamos a ver una 3060 ti porque si tenéis una 3060 la proporción va a ser la misma si tenéis una 30 y una 3080 pues por ejemplo va a hacer en esa más pero en autólicos también va a hacer más que la proporción va a ser la misma vaya a tener más o menos el mismo orden que estamos viendo aquí y para toda la serie 3000 va a ser prácticamente igual porque va todo en proporción gente si yo hago 60 mega hash en etéreo un classic y estoy haciendo 160 en ergo con una 3080 por ejemplo vamos a hacer más harrey en etéreo un classic pero también vamos a hacer la misma proporción de más en ergo en autólico quiere decir que la proporción va a ser la misma y el orden que vamos a tener aquí va a ser prácticamente el mismo y fijaros lo que tenemos por aquí la primera coin de este triple mining es ergo y como podéis ver ahora mismo ergo está por encima de conflu y directamente nos está dejando más vale aunque le contáramos el consumo eléctrico si lo ponemos a cero fijaros aquí no está dejando un poquito más y encima que no está dejando algo un poquito más que conflu lógicamente consumen menos electricidad nos va a calentar menos la gpu y oye también le vamos a dar desahogo a la gpu porque conflu les da caña les mete caña las cosas como son a continuación pues tenemos a iron fish y lo podríamos combinar con radio algo más radio en silica también es posible pero fijaros lo que tenemos por aquí incluso con capa también lo podríamos combinar pero fijaros donde tenemos aquí abajo a capa un poquito por encima tenemos a radia pero por encima tenemos a iron fish iron fish ahora mismo no está dejando más vale y la proporción del tanto por ciento del heart rate que vamos a tener con este triple mining lo tendríamos lo mismo con iron fish que con radia que con capa iron fish ahora mismo no está dejando más y bueno ya si le sumamos cilica pues bien como muchos de vosotros sabréis los piquitos de cilica se agradecen luego quiere decirse que por rentabilidad aunque nos de lo mismo el consumo eléctrico pues tenemos por encima de radia ni de capa ahora mismo iron fish en la segunda para ponerlo en la segunda coin vale ahora mismo iron fish está por encima y en el caso de conflu pues ahora mismo ergo pues está por encima de conflu que sí que esto puede cambiar de un día para otro pero ahora mismo es así y es una opción que como va a permitir emplear menos voltaje nuestra gpu pues vamos a tener mejores temperaturas y también las vamos a expresar menos creo que es una opción muy interesante además de que vamos a estar sacando más beneficios gente por eso lo que os comento de que es la más rentable segunda cosita el minero vale ayer estábamos viendo en el último vídeo del canal conflu mayron firma cilica que iba genial lo veíamos con la versión 3.38 de gminer que acababan de implementar esto solucionaban algunos fallitos incluso mejoraban el minado con radian porque solucionaban un problemita con la dificultad de sus seres vale en radian tenemos mejora pues eso lo estábamos haciendo ayer fijaros lo que os traigo gente vamos a escribir gminer por aquí entramos a los enlaces desde aquí está afecte de aquí y ya lo tenemos por aquí y fijaros lo que tenemos desde hace 8 ahorita ahora mismo versión 3.39 y os comento lo único que tiene vale lo único que tiene es que han solucionado un problema que hacía que el minero clase ahora tanto en los triple mining donde metíamos iron fish como podéis ver cuando lo combinábamos con éter y un clase cuando lo combinábamos también con algo también con con flow pero es cuando poníamos el dual intensity en menos uno vale para física cuando lo poníamos en menos uno nosotros esto no lo hacíamos y nos iba genial así que no nos va a afectar de hecho ya veíamos y con todas las pruebas que hice como en win tanto en windows como en highway la versión 3.38 nos iba genial vale pero por aquí una cosita el minero nos vamos a ir a su enlace desde windows lo vamos a descargar claro que sí lógicamente como muchos de vosotros ya sabréis yo ya lo tengo aquí preparado no os voy a hacer esperar extraemos aquí ya lo tenemos por aquí correctísima y aquí tenemos el ejecutable que nos interesa ergo más iron fish más filica pues ahora vaya a ver le vamos a editar correcto por aquí ya lo tenemos por aquí y primero pues vamos por partes lo primero que os voy a comentar es el eche porque el eche y pues muy sencillo tenemos un eche porque la única forma de hacer iron fish pues era haciéndolo a su wallets que falló la tuvieron que poner por segunda vez es una wallets que nosotros instalamos en nuestro ordenador pero le dieron soporte en un exchange como veíamos en este vídeo de aquí y ese exchange es qcoin vale que es lo que pasa que precisamente en qcoin vamos a tener también soportes además de para iron fish y poderlo minar al exchange también vamos a poder hacer a qcoin tanto ergo como cilica si tenéis otro exchange pues genial si queréis usar otro y usar para iron fish solamente qcoin y las demás coin como cilica y ergo a otro exchange que vosotros queráis no hay ningún problema pero si os vais a generar una cuenta en qcoin para poder minar iron fish al exchange es muy sencillo gente en la descripción de este vídeo tenéis el enlace le dais venir directamente aquí y no os voy a engañar pero registrándolo desde ese enlace vaya a estar ayudando también al canal para vosotros va a ser igual pero vaya a estar ayudando también al canal pero repito para vosotros va a ser igual que si lo hacéis de otra forma y os comento aquí ponéis vuestro correo electrónico correcto por aquí vuestra contraseña por aquí estupendo vamos a marcar el cuadrito de leído y estoy de acuerdo con las condiciones aquí las podemos clicar y las podemos leer algo que es muy recomendable que hagáis las cosas como son y aquí como podéis ver tenéis el código de recomendación que ya viene puesto y es este código el que va a hacer que estáis ayudando al canal a través de este vídeo de hecho os lo digo quiero ser transparente con vosotros a vosotros no os va a superar nada igual que si os registráis de otra forma pero haciéndolo de ésta pues como comentó vaya está ayudando al canal en ese vídeo que hemos visto pues por ejemplo si no lo tenéis muy claro ahí entrábamos dentro de la cuenta y os decía dónde hay que ir en nuestra pestaña de activos una vez que estemos logueados después le dábamos a nuestro activo y después a depositar y ahí podríamos elegir la coin y generar nuestra wallet y esa wallet es la que vamos a poner ahora en el minero porque os digo esto porque para el caso de ironfish no solamente generábamos nuestra wallet sino que también otro numerito debajo que era el memo y eso nos va a hacer falta y ahora os digo cómo ponerle ningún problema pero si queréis ver cómo acceder y los pasos a seguir en ese vídeo lo tenéis lo podéis ver ya tenemos el exchange ya tenemos el minero ahora pues vámonos por la pool vamos a buscar mining pool esta como hacemos siempre correcto por aquí aquí vamos a buscar la primera que es ergo ya la tenemos por aquí en el caso de ergo la vamos a hacer a tu miner vosotros podéis elegir cualquier otra pool por ejemplo ero miner que la tenéis aquí debajo es la que vamos a utilizar ahora para ir a un fish porque para poder hacerlo al exchange no hace falta hacerlo desde 0 minas por ejemplo vale es una de las que le ha dado soporte para poder mirar iron fish al exchange va a ser por eso si queréis mirar las 12 de ergo miner pues perfecto aquí ya para gustos los colores yo por ejemplo voy a elegir la de tu miners que la tenemos aquí correcto por aquí y aquí vamos a hacer ahora vamos a buscar iron fish ya lo tenemos por aquí y fijaros lo que os decía aquí en primer lugar la de hero miners pero es la que nos hace falta para poder minar al exchange de q coin vale y como podéis ver es que cero por ciento de si en la pool y encima nos van a pagar en 0,05 que son condiciones mucho mejores que las demás correcto por aquí ahora vamos a buscar silica ya lo tenemos por aquí y para silica me voy a quedar como la gran mayoría de los vídeos con con sharp pool porque porque sabemos que es una pool que va genial y además de que ya el minero viene configurado con esta pool pero ya lo hemos visto en muchos vídeos para genial y para poder generar la dirección de la pool lo vamos a tener facilísimo y oye la pool no va malamente primero nos vamos con ergo correcto por aquí como veis ya estamos en la pool de ergo aquí lo estáis viendo pues bajamos para abajo y podemos seleccionar entre europa américa o asia tenemos que elegir el que más adicua en nuestra situación geográfica yo en mi caso va a ser de europa como podéis ver aquí correcto copiamos vamos a nuestro ejecutable y aunque ya viene preparado precisamente para tu miners pero lo voy a hacer por si alguno de vosotros lo hacéis en otra pool o con otra situación geográfica después de server respetando el espacio desde rg hasta 8888 señalamos todo pegamos y reemplazamos correcto por aquí y ahora nuestra wallet de ergo yo la tengo por aquí correcto abrimos el ejecutable la vamos a pegar aquí la pegamos ok y después de nuestra wallet pues un punto y le damos el nombre que queramos a nuestro rey rey uno rey dos lo que queramos por si tenemos más de uno distinguirlo ahora en la pool es la forma de darle nuestro nombre a nuestro rey vale yo en mi caso como muchos de vosotros sabréis 3060 ti porque esta prueba la vamos a hacer con una 3060 ti y en highball lo vamos a hacer con un rey con 3 3060 ti ahora nos vamos para ironfish correcto por aquí y como veis ya viene seleccionado el de hero miners que sería el que a mí me viene bien pero para que vosotros lo veáis pues lo hacemos aquí tenemos el servidor de ironfish lo vais a ver aquí arriba que estamos en él si decidí hacer por ejemplo ergo a hero miners es lo mismo que va a llevar aquí ahora también perro fijaros aquí tenemos las distintas pool tendremos que seleccionar la que más adecuada nuestra situación geográfica señalamos copiamos correcto por aquí nos vamos a nuestro ejecutable y después de dual algo de algo que es dual algoritmo vale ironfish pues aquí después desde server señalamos desde el punto ironfish hasta el 1145 pegamos y reemplazamos vale y ya os digo para poder hacerlo al exchange por esto de la wallet mail memo es recomendable que lo hagáis desde hero miners que son los que le están dando soporte para poder minar con esto al exchange vale como podéis ver en el ejemplo ya nos viene una wallet un simbolito más y el memo que este de aquí pues muy sencillo gente de fijaros cuando nosotros nos logueemos en kucoin nos van a dar nuestra dirección de wallet que va a ser esta de aquí cada uno la suya claro y debajo donde cualquier otra coin no nos pone nada va a haber otro cuadro que pone el memo y ese mismo van a ser una serie de numeritos pues eso es lo que vamos a tener que añadir pegamos nuestra wallet que está de aquí y después de la wallet sin espacios ponemos un simbolito más desde el teclado y a continuación ponemos el memo que esté de aquí vale y os tiene que quedar como yo lo tengo aquí está el simbolito más os tiene que quedar así vale pues lo copiáis por esto nos venimos de nuevo aquí señalamos la dirección wallet más el memo y reemplazamos y nos tiene que quedar así gente recordar la wallet simbolito más desde el teclado todo sin espacio y a continuación el memo y después del memo pues igual punto y le damos el nombre que queramos a nuestro río correcto por aquí y ahora nos vamos para silicon vamos a usar pool bajamos abajo y aquí esto es la dirección de la pool vale después de pool y el espacio como veis esta dirección que tenemos la que empieza por us en las de américa pero fijaros aquí es donde vamos poder seleccionar la mejor pool según nuestra situación geográfica vale la mejor dirección yo en mi caso le doy a europa y veis como ha cambiado ahora de us pone de 1 eso es lo que nos interesa señalamos después de pool no vayáis a señalar ningún espacio siempre os lo digo hasta el 3.333 la copiamos correcto por aquí ya lo tenemos y ahora nos venimos después del cil server como veis viene configurado para ser pool pues desde us 1 hasta el 3.333 pues pegamos reemplazamos correcto y ya está ya lo tenemos por aquí billetera de filica la copiamos como siempre digo cada uno la suya intento ser lo más transparente es evidente pero es que intento ser lo más transparente que puedo con vosotros vale es por eso pegamos por aquí correcto por aquí ya está ya lo tenemos gente cerramos guardamos otra cosita muy importante que hay que hacer en el minero es lo siguiente pero antes quiero recordar gente si os gustan mis vídeos y son de utilidad no dudéis en suscribiros al canal y dejar un buen like también podéis activar la campanita para no perderos más contenido como este a vosotros no os cuesta nada pero a mí de verdad que me ayudáis un montón y seguimos fijaros vamos a venir a la aplicación del minero que es esta de aquí la que pone en miner y aplicación de la descripción en el tipo pues la señalamos botón derecho propiedades compatibilidad y esta casilla que por defecto a la gran mayoría de vosotros va a venir marcada si no la tenéis marcada marcarla aplicar y aceptar esto lo solemos hacer cuando metemos los overclock desde el minero que en esta ocasión lo mismo que en la vez pasa con cuando lo hacíamos con conflu no nos va a hacer falta ahora voy a decir porque cuando veamos el tema de los overclock pero aunque no lo vayamos a poner desde el minero gente un triple mining no viene de más tiene la marca y nos ahorramos problemas vale teniéndolo sabemos que nos va a ir todo 100% bien vale por aquí genial y ya lo tenemos siguiente cosita os digo para mirar los rendimientos en la pool pues fijaros en el caso de filica subimos arriba aquí vamos a poner la dirección de nuestra billetera le expulsamos enter le damos a buscar vamos a ver los rendimientos el nombre de nuestro red los rendimientos de nuestro red cuanto llevamos acumulado lo vamos a ver todo en iron fish en 0 miners pues muy fácil también bajamos abajo y aquí donde pone tus estadísticas e historias de pagos le damos ponemos nuestra wallet con nuestro memo vale igual que lo hemos puesto en el minero nuestra wallet sin bolito más y el memo igual que lo hemos puesto lo ponemos aquí le damos a buscar y vamos a ver los rendimientos igual que de nuestro red cuanto llevamos acumulado cuánto queda para tener al mínimo para que nos paguen heart rate que tenemos lo vamos a ver todo y en el bien en el caso de chuma y nars pues vamos a subir arriba y aquí es donde vamos a tener que poner nuestra dirección de iguales de error le damos a buscar igual vamos a ver los rendimientos el nombre de nuestro red si tenemos más de uno lo vamos a ver el heart rate que nos está tirando cuánto está tirando en la pool cuánto llevamos acumulado lo que queda para que nos pague si tenéis alguna duda o cualquier cosita en todo lo que estamos diciendo déjenmelo en los comentarios que os lo explico y os lo digo urgente y por aquí ya lo tendríamos correcto overclock pues fijaros vamos a levantar nuestro m6 hasta el boom es claro que sí ya lo tenemos por aquí y aquí se nos presenta un caso lo mismo que veíamos con conflu en el último vídeo del canal porque os explico en el caso de tima y nada no es como otro minero que cuando entra cílica quita un algoritmo y pone el otro no 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 cuando entra cílica en vez de doble mining vamos de triple mining va todo al mismo tiempo que os quiero decir con esto que ya de por sí con el overclock que vamos a tener para error y el que vamos a tener también para que nos vaya bien iron fish tanto de memoria núcleo y voltaje cuando entre cílica va a ir genial no nos trae cuenta meter un overclock específico para cílica porque daros cuenta que también vamos a estar haciendo el vuelo vamos a estar haciendo todo al mismo tiempo nos trae más cuenta dejar ese overclock que también va a ser compatible para cílica y cuando entre cílica porque es que aquí no es que quita un algoritmo para poner el otro y reinicia el minero como hacen otros por ejemplo lord miner no aquí va a ir todo al mismo tiempo cuál es el mejor verlo que podemos tener muy sencillo buscáis el mejor verlo para vuestra gpu en erro lo que os venga de power limit y de memoria lo ponéis buscáis el mejor verlo para capa porque hay un fin quizás que no lo encontréis pero para casa seguramente que lo encontráis buscáis el mejor verlo para capa y lo que os ponga de valor de núcleo pues lo ponéis y tan sencillo tan sencillo como eso yo por ejemplo para esta 3060 ti sé que con 16 116 vatios lo voy a hacer genial eso con un 49% lo hago vale en el caso de ergo aunque en what to mind nos dice que conseguimos los 160 mega hashes con 130 vatios yo en esta 3060 ti estoy consiguiendo los 160 mega hashes pero con 116 y lo tengo probado minando solamente ergo vale sé que es así entonces el mejor verlo que tengo para ergo que sería de power limit 116 vatios 49 por ciento y de memoria le vamos a poner pues más mil esto va a ser compatible totalmente para filica lo que estamos poniendo y ahora esto por aquí genial y en el núcleo pues el mejor verlo que yo tengo para capa solamente tomando el valor de núcleo que sería más 250 que si es que me va genial pues lo ponemos y ya está ya lo tenemos y recordad del mejor verlo para ergo coge y los valores de power limit los valores de memoria del mejor verlo para capa coge que es lo mismo que radian igual también el overclock y iron fish nos va a servir vale igual en valores de núcleo pues lo que nos venga en el mejor ver que lo de capa de núcleo lo ponemos y genial ventiladores los podemos poner a rango fijo o podemos poner una curva de potencia ventaja del m6 a estar burna y con esto me aseguro que si hace más calor sube los ventiladores sólo si hace más fresquito van a bajar y vamos a mirar por ello y ante todo me aseguro que la gráfica para estar por debajo de los 60 grados porque la memoria siempre 12 o 13 grados por encima gente de la temperatura que tenemos en el núcleo y con este triple mining por ergo vamos a tirar de memoria y cuando entre filica vamos a tirar de memoria también ya por aquí aprobamos el overclock claro que sí y vamos a darle caña vale pues ya lo tenemos aquí o lo voy a poner en grande para que lo veáis claro que sí correcto como veis aquí versión 3.39 aunque la 3.38 no hubiéramos tenido tampoco este fallo no hubiera ido genial porque de la forma que nosotros lo hacemos no hubiera pasado nada deciros también que yo estoy haciendo tanto ergo como silica ana hija porque como estáis viendo aquí vale lo tengo configurado para la hija porque haciéndolo ana hija estamos sacando un poquito más de beneficio y en el caso de silica no solamente sacamos más sino que nos saltamos las comisiones un tanto abusivas de muchas por valer si tenéis ganas de hacerlo a la hija es lo mismo que el vídeo este que lo hacíamos con con fluj más radios más filica pero si tenéis alguna duda o algo de igual forma que poníamos con fluj podemos buscar igual y buscamos autólicos que es de ergo en el extracto una hija es igual vale pero si tenéis alguna duda o algún o queréis hacerlo así también déjamelo en los comentarios y lo hacemos gente pero no quiero hacer este vídeo más largo pero déjamelo en los comentarios y lo hacemos porque porque ana hija es verdad que vamos a tener un poquito más pero nos van a pagar en bitcoin cada cuatro horas pero en bitcoin en el caso de ergo y filica iron fish si lo vamos a tener que hacer a la pool no tenemos soporte en la hija para iron fish pero en el caso de ergo y filica nos van a estar pagando en bitcoin muchos de vosotros querréis tener vuestro ergo y vuestro silica y acumular las moneditas para venderla y jordearla es como lo acabamos de configurar ya lo tenemos por aquí como veis a red de autólicos por aquí y genial ya tenemos en iron fish también y tenemos un heart rate de 129 mega hashes en ergo y 3877 en iron fish creo que no está malamente la cosa si ajustamos la cuenta no está malamente la cosa y fijaros como tengo un consumo de 116 vatios lo que os había dicho vamos a tener nuestra gpu muy frasquita y las vamos a tener muy bien podemos tener más rendimientos subiendo un poco el portaje si yo subiera ahora mismo el portaje a 124 125 vatios tendría incluso un poquito más d de rendimiento tanto en ergo como en iron fish traería cuenta si yo lo estoy diciendo para que una vez que estáis aquí y lo tanteando vale y lo tanteando con el dual intensity que esto que estáis viendo aquí vale aquí tenemos un dual intensity de 3.0 ahora en highball vais a ver cómo va con un dual intensity de 5 y el dual intensity no anima ni menos que este numerito que lo podemos poner a voluntad según queramos en el minero lo podemos configurar también de hecho en highball lo vamos a configurar de igual forma podríamos hacer aquí y va desde 1 hasta 129 aquí ya tenemos el primer sal en ergo vale aquí ya tenemos también aquí tenemos sal en ergo sal en iron fish para que veáis que lo que el minero va genial gente va genial he estado probando va muy bien pero como veis sal es de ergo sal en iron fish por aquí va genial vale por aquí va genial cuando entre cílica lo vamos a ver aquí pero podéis ver cómo estamos cambiando pues 32 mega hashes de ergo lo estamos cambiando por prácticamente un poquito más de la mitad del hard race que tendríamos en iron fish vale por aquí windows lo tendríamos ya ahora claro que sí vamos a abrir por aquí y lo primero que vamos a hacer gente va a ser copiar la pool otra vez de ergo y ahora vais a ver por qué vuestra pool de ergo el servidor que más se adecuado a vuestra situación geográfica lo copiáis y os lo dejáis copiado y ahora vais a ver venimos a highball ya lo tenemos por aquí vamos a ir a hojas de vuelo correcto aquí vamos a seleccionar ergo vamos a seleccionar nuestra cartera si no la tenéis pues le dais a añadir creáis una ponéis vuestra dirección de iguales aquí aquí le dais el nombre que queráis y por aquí genial vale ponemos nuestro monedero con nuestra wallet y en pool os comento fijaros vamos a acabar seleccionando ahora configurar en el minero vale pero que es lo que va a pasar pues esto lo digo a modo de curiosidad para que os sea más rápido vamos a seleccionar y miner como veis y cuando le damos a preparar configuración del minero como veis en plantilla no viene nada ningún campo y aquí tampoco no viene nada para seleccionarlo lo tendríamos que escribir a mano es más sencillo hacer esto gente venimos a la pool seleccionamos tu miner por ejemplo elegimos nuestra situación geográfica le damos a aplicar vale y ahora ya en la configuración veis ya lo tenemos todo escrito todo 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 escrito y por aquí genial vale por aquí genial venimos otra vez a la pool y volvemos a seleccionar ahora configurar desde el minero como estáis viendo aquí vigente y ahora ya cuando le damos a preparar configuración pues fijaros algoritmos autólicos 2 correcto por aquí plantilla pues world worker name como estáis viendo aquí que sería todo en mayúscula tanto por ciento igual tanto por ciento punto tanto por ciento worker guión bajo name tanto por ciento vale esto de aquí correcto por aquí el servidor de la pool recordáis cuando copiábamos el servidor de la pool de gero maynes pues por esto donde pone servir servidor de piscina pues señalamos y reemplazamos y nos tiene que quedar así vale el servidor de ergo de tu miner o de la pulca ya y elegido lo tenemos que poner aquí vale en puerto pues esto de url por lo vamos a borrar esto lo vamos a borrar gente en país vamos a dejar la x correcto por aquí versión o vamos a seleccionar creo que está la 3.38 porque ya os digo que lo que es el fallito que solucionan en la 3.39 no la íbamos a tener y cuando esté la 3.39 highway entonces la seleccionamos manualmente si dejamos la última gente un triple mining vamos a meter argumento de configuración adicionales como reiniciamos el rey y se actualiza sólo el minero no tendría por qué pero vaya a que de algún fallo mejor ponerlo así y cuando tengamos la versión 3.39 pues la ponemos y lo hacemos nosotros sobre la marcha pero como documento no tendría por cada fallo pero vayas a que lo de por los argumentos que vamos a poner ahora vale y en argumentos de configuración adicionales que aquí es donde viene la magia del triple mining vaya a pegar el siguiente comando este de aquí y en la descripción de este vídeo lo voy a dejar puesto vale tener cuidado y copiarlo con los espacios y con todo que como comáis algún espacio os va a dar fallo es más si cuando creemos la flash y vemos que no sale cartelito rojo va a ser que algún nombre de estos de aquí arriba lo hemos puesto malamente pero si cuando iniciamos el minero veis que no se inicia os da algún fallo algún espacio de los que hay aquí no lo hemos comido vale porque como podéis ver por ejemplo aquí después de usar aunque las cuales al no caber en el renglón de abajo de arriba pasear de abajo después de usar hay un espacio como estáis viendo aquí vale este espacio de aquí este comando lo tenéis en la descripción de este vídeo y es muy sencillo una cosita que si me gustaría recordaros claro que sí gente si os gustan mis vídeos y os son de utilidad no dudéis en suscribiros al canal y dejar un buen like también podéis activar la campanita para no perderos más contenido como este porque a vosotros no os cuesta nada pero a mí me ayudáis un montón claro que sí y seguimos force algo autólicos 2 por aquí genial servidor de la pool es esta misma que acabamos de poner aquí arriba vale en user esta es mi wallet esta la tenéis que reemplazar vosotros por la vuestra vale esta es vuestra iguales de erro que está de aquí la señala y reemplaza y por aquí genial dual algo iron fish de server que el servidor del dual algoritmo pues de iron fish hero miners que es el mismo que hemos seleccionado para windows si queréis ver información de la pool y porque lo hemos seleccionado mira un poquito el trozo donde empezábamos hacerlo con windows y ahí lo explico todo no lo voy a repetir vale por no hacer el vídeo más largo pero ahí lo tenéis todo al principio de este vídeo está el servidor que tenemos con hero miners porque para minar a q coin y tener nuestra wallet más el memo nos hace falta vale como podéis después de usar espacio mucho cuidado con esto y esto que tenéis aquí en la wallet simbolito más y el memo vale y el memo pues lo tenéis que reemplazar por el vuestro vale lo señaláis vuestra wallet simbolito más desde el teclado y el memo de que cohen pegamos reemplazamos y correcto por aquí y ya os digo como tener esto de la cual es lo del memo como generada vuestra dirección desde el coin desde lo explicado a lo primero de este vídeo en la parte de windows o antes de hacerlo en windows cuando estábamos viendo porque elegíamos cada pool y de qué forma y de qué manera a continuación tenemos cílica pero si os tengo que decir que en el caso de la wallet os puede generar fallos tener cuidado con esto la wallet más el memo de iron fish es hasta aquí abajo en estos tres numeritos de aquí también son parte del memo de iron fish esta es la cual es simbolito más y lo que el memo es este de aquí arriba con los tres numeritos de aquí abajo que al no caber se pasa abajo vale pero va bien así gente o país tenemos a continuación cílica vale la pool de cílica si tenéis que irla reemplazando por la de vuestra situación geográfica esta de aquí señalamos reemplazamos tanto la de gero minas como la de sar pur como la de tu minas para ergo reemplazamos y ya está si luces pues está en nuestra cual es nuestra billetera de cílica esta que estáis viendo aquí pues la señala y reemplazáis por la vuestra y genial recordar respetar los espacios y a continuación lo que os comentaba del dual intensity fijaros yo tengo aquí 35 porque tengo tres tarjetas gráficas vale tenéis que tener un numerito por cada tarjeta gráfica que tenéis una nada más puede dejar y uno tener en cuenta que es y borrar y tenéis que borrar también el espacio hasta que se quede por aquí si por ejemplo tuviéramos dos pues no solamente borramos el 5 sino que borramos el espacio también y se nos queda así que tenemos tres como en mi caso pues espacio y un 5 lo que cada gpu que tengáis en el rey y este numerito va desde el 1 hasta el 129 mientras más grande sea el número más vamos a minar de iron fish menos vamos a minar de ergo mientras más pequeño sea el número más vamos a minar de ergo menos vamos a minar de iron fish es la forma de decirle al minero el equilibrio para que mine una cosa o la otra y saque más de una cosita o saque más de otra vale con un dual intensity de 5 la verdad es que me va genial gente aplicamos cambios correcto por aquí aquí le vamos a dar un nombre como veis yo le he puesto el goma iron firma cílica cada uno le puede dar el nombre que quiera de acuerdo le damos a crear hoja de vuelo y correcto por aquí si vemos que no se añade y sale un cartelito rojo aquí encima lo que he dicho antes en la configuración del minero y ya lo tenemos por aquí siguiente cosita overclock pues vamos a nuestra granja vamos dentro de ella correcto por aquí vamos al rey estupendo y como decía para windows muy sencillo gente no metemos a ver los desde el minero por lo mismo que os comentaba antes este minero no quita un algoritmo para luego poner el otro y ya el overclock que vamos a poner para algo que es totalmente compatible con lo que tendríamos que tener para cílica vale entonces es que nos trae cuenta tener siempre el mismo overclock es por eso cuál es el mejor overclock que podemos tener pues muy sencillo buscáis el mejor overclock de vuestras gráficas para ergo y lo que os ponga en power limit y en reloj de la memoria lo ponéis y buscáis el mejor overclock para vuestra gpu en caspa y lo que os venga en núcleo para caspa en núcleo pues lo ponéis aquí y ya lo tenéis de esta serie sencillo yo en coreclock voy a meter más 250 que es lo que me va bien en caspa en memoria pues voy a ser prudente porque ahí hace una poquita de calor voy a poner más 900 que en el caso de highway como muchos de vosotros ya sabréis tenemos que poner doble peculiaridades de este de javi web vale aquí no lo explica pero un más mil en el msi afterburner aquí hay que poner más dos mil vale siempre el doble el límite de potencia pues 116 vatios a mí me va genial y por aquí es correcto en fans setting yo voy a poner los ventiladores al 75 por ciento porque donde yo estoy ahora mismo hace calor gente aplicamos y correcto por aquí una vez que ya tengamos los overclock puestos pues nos vamos a nuestra hoja de vuelo correcto por aquí venimos a la de ergo myron fish macílica que es la que acabamos de crear le damos al cohete correcto por aquí como veis está actualizando el minero aquí está vamos a entrar aquí y lo vayas a poder ver aquí está ya aquí tenéis ergo aquí tenéis el iron fish y aquí tenéis cívica fijaros aquí ya tenemos sale de iron fish aquí ya tenemos uno de ergo tenemos otro de iron fish y fijaros la diferencia que tiene en lo del dual intensity fijaros como aquí por ejemplo tenemos un dual intensity de 3.0 vale esos cinco que hemos puesto al final del ejecutable eso vale y con un dual intensity de 3.0 pues tenemos 129 en ergo y 3881 en iron fish poniéndolo a 5 como estáis viendo aquí pues lógicamente a ergo la estamos quitando bastante más no estamos quedando en 114 105 está espero que se me quede ahora sobre los 100 pero sin embargo en iron fish pues fijaros tenemos 5.200 4.900 5.700 como podéis observar es para que veáis lo que os comentaba que mientras más grande es el numerito más vamos a minar en iron fish pero a cambio más le quitamos ergo y mientras más pequeño va más vamos a minar de ergo pero más vamos a reducir lo de iron fish y gente si tenéis buenas temperaturas probad a subirle un poquito el voltaje que os va a subir tanto el heart rate como en ergo como en iron fish es eso las cosas como son vale acaba de entrar ahora mismo cílica gente ahora mismo acaba de entrar cílica aquí lo estáis viendo cilimininrong starter también lo tenemos en el otro riz esto es high boes esto es windows genial vale estaba esperando un poquito para que lo vierais vosotros en directo para que veáis que va bien fijaros lo que os decía sares de cílica sares de iron fish al mismo tiempo y tapéis igual que en highway sares de cílica sares de iron fish aquí tenemos ya cílica y como podéis ver tanto en highway como en windows tenemos cílica este es el heart rate de cílica y el heart rate en iron fish vale este que estáis viendo aquí y aquí tenemos el heart rate en cílica y también el heart rate en iron fish pero por eso os decía que el mismo overclock no iba a valer y lo estáis viendo aquí vale aquí tenemos a ra en cílica aquí tenemos a ra en iron fish tenemos otro de cílica por aquí no quita un algoritmo para poner el otro vale ni reinicia el minero los lleva los dos al mismo tiempo vale los lleva los dos por esto es por lo que no nos conviene cambiar el overclock y como podéis ver el dual intensity también nos está afectando lo mismo que quita de ergo y suma de cílica y suma de iron fish también tiene que ver con cílica y con iron fish como veis en windows que tenemos un dual intensity de 3 tenemos 49 mega hash en cílica 2.700 en iron fish y aquí hemos bajado a 47 43 50 en cílica pero 2.300 2.400 en iron fish creo que el dual intensity de 3 es mejor que el de 5 gente y lo estamos viendo en el ejemplo este aquí con windows vale porque vamos a tener vamos a perder un 20% de ergo pero vamos a tener prácticamente un poquito más de la mitad en iron fish y cuando entre cílica le pega el tirón como veis cuando termina cílica automáticamente se pone con ergo que autórico no reinicia el minero lo hace a continuación no pierde heart rate lo coge de golpe como estáis viendo aquí vale no tarda ni un minutito ni dos minutos lo coge genial y lógicamente también nos van a indicar los aires que hemos tenido en cílica y los que hemos tenido en iron fish genial que lo hayáis visto porque me lo había propuesto que lo vierais porque aquí lo íbamos a ver al mismo tiempo tanto en windows como en highway y matamos dos pájaros de un tiro vale matamos dos pájaros de un tiro como siempre os digo gente espero que os haya gustado mi forma de exponeroslo de explicaroslo de hacerlo para que lo comprendáis lo mejor posible si tenéis alguna duda o sugerencia como lo que os comentaba de hacerlo a nighthouse o cualquier dudita dejádmelo en los comentarios que yo os contesto a todos vale y os voy a ayudar en todo lo que pueda y como siempre os digo espero que haya sido de vuestro agrado claro que sea un triple mining que nos está dejando más beneficios ahora mismo en este momento independientemente de que nos dé lo mismo un poco el consumo eléctrico incluso le podríamos sumar como he dicho para que nos dé un poquito más y también una oportunidad genial pues para ver en el caso de windows la versión 3.39 y claro que sí traeros información de que ya tenemos una versión nueva del minero no nos soluciona nada vale porque para lo que nosotros lo hacíamos no iba ayer esto solamente afectaba si poníamos dual intensity de menos uno en cílica que era para anular el hard raid de iron fish o de la segunda coin que pusiéramos y tener el cien por cien en cílica vale nos trae más cuenta ponerlo a tres o ya si me apuráis muchísimo pues ponerlo a uno lo que pasa que es que cuando llegue hasta que no entre cílica pues fijaros lo que vamos a estar haciendo creo que un dual intensity de 3 iría genial en highboard también bueno iría genial no a él me gusta más cómo va a mí por lo menos me está gustando más creo que es mejor así que el dual intensity de highway donde poníamos 5 creo que si pusiera y 3 o iba a gustar más vale ya estáis viendo la diferencia aquí pasamos de 100 megajas y de 5100 en iron fish a 129 megajas en ergo y 3800 en iron fish que es más de la mitad del rendimiento en iron fish vale creo que está bastante bien y se la subimos portaje un poquito a 129 batia esto va a mejorar mucho vale esto va a mejorar mucho tanto el hard raid ergo como el de iron fish y luego cuando entre cílica igual vale aquí ya cada uno si tenéis buenas temperaturas y veis que le podéis subir un poquito más pues genial vale esta opción para conservar buenas temperaturas creo que era buena en fin gente espero que haya sido de vuestro agrado y viendo él la nueva versión del minero y tal claro que sé mi compromiso con vosotros de siempre a la vanguardia y traeros cualquier novedad cualquier cosita claro que sí nos vemos gente por último si te ha gustado este vídeo y te ha servido de ayuda no dudes en suscribirte al canal y dejar un buen like también puedes activar la campanita para no perderse más contenido como este a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón y me anima a seguir creando más contenido también puedes compartirlo con familiares y amigos que crean que están interesados en este tipo de contenido y ayudarlo a ellos también gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo